Pasamos ahora al aspirante a la presidencia de la juventud del Partido Revolucionario Moderno, Roger Marte, quien sostuvo que la celebración de primarias abiertas debe prevalecer para la permanencia de la democracia en los partidos políticos. Marte, pese a pertenecer al partido opositor, se declara a favor de las primarias abiertas. La primaria abierta simultánea y obligatoria es lo que le conviene al país desde mi óptica, porque esto supone, con la aprobación del anteproyecto, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esto supone un proceso de democratización de los partidos políticos y además cumple con elementos que requiere la democracia representativa aquí en el país y además abre el abanico a que muchos ciudadanos se entusiasmen y participen en los procesos democráticos que se suscitan en los partidos políticos. El tema de las primarias abiertas ha desatado la pólvora en la clase política, sobre todo luego del encuentro entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, quienes coincidieron en una actividad.